Hola a todos nuestros amigos de Rutas y Rincones, en esta ocasión la sección Destinos VIP se ha trasladado hacia la zona de Susúa para conocer más de nuestro turismo dominicano y por supuesto en esta ocasión estamos en el hotel así que los invitamos a todos ustedes a conocer más de las instalaciones ¡Hola a todos nuestros queridos televidentes de Rutas y Rincones! aquí dominicanos y los que nos ven en playas extranjeras nos encontramos en estos momentos en Susúa nos trasladamos a uno de los hoteles más completos realmente por el servicio que nos ofrece es Ambeef Resort & Sport pero voy a conversar con Jonathan Hill quien es el gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones que nos va a ampliar un poco más sobre las comodidades y todo lo que nos ofrece este hotel Hola, ¿cómo está Jonathan? ¿Qué tal? Buenos días Buen día aquí todas las personas que están en sintonía con nosotros en Rutas y Rincones quieren conocer cuando se desplacen a esta zona de Susúa ¿qué nos ofrece aquí Ambeef Resort & Sport? Bueno, como dice la palabra Ambeef, Ambeef es una palabra francesa que significa lo que usted desee y realmente este hotel está preparado justamente para eso, para lo que usted desee realmente usted puede elegir la habitación que usted desee es una habitación suites, todas son suites habitaciones con piscina dentro de la habitación con habitaciones con jacuzzi habitaciones oficinas habitaciones con extra comodidad pequeñas villas también para familias pues somos un hotel que ahora comentaremos cuál es nuestro cliente y realmente las comodidades son todas porque también lo que usted desee puede elegir hasta la playa que usted quiere ir, por lo tanto le vamos a llevar a la playa de Susúa que usted quiera ir Esa es una de las comodidades que ustedes le ofrecen al cliente el que está hospedado aquí con ustedes tiene la facilidad de que ustedes mismos le brindan el transporte para que conozcan la zona de Susúa, tanto las playas como todo lo que les ofrece el sitio Sí, una de las cualidades y especialidades nuestras es esa justamente no tenemos, por eso somos un hotel especial no tenemos una playa en concreto sino tenemos playa aquí al lado justamente a un minuto, dos minutos y realmente dice yo quiero ir a la playa Alicia que es una playa maravillosa lo llevamos y los traemos cuando el cliente quiera quiero ir a la playa de Susúa, pues a la playa de Susúa quiero ir a la playa la que usted quiera dentro de aquí del entorno, nosotros le acercamos a esa playa Yo puedo dar testimonio también de que ustedes tienen una empleomanía bastante completa que le da un servicio al cliente que se siente en su casa aparte de que Anbif tiene todo lo que desea también, esto es una parte bastante importante cuando nos trasladamos a un lugar que, bueno, los empleados nos traten con calidad que es realmente lo que anda buscando el cliente Sí, nosotros, por eso siempre he dicho que nosotros somos un hotel diferente nosotros en esa diferencia es un hotel sabemos que los hoteles, aunque son cálidos con la gente nosotros queremos que en el hotel, la persona que llega al hotel se sienta como en su casa y realmente como en el hogar no le voy a llamar casa, voy a llamarle hogar Exacto, porque la casa es la estructura Claro, una casa es una estructura entonces en el hogar, pues realmente cuando alguien viene aquí está en un hotel, disfruta de unas maravillosas vacaciones con este sol tan maravilloso que tenemos en la zona norte de la República Dominicana y a la vez está en un hogar realmente está en su hogar, pero de vacaciones Tenemos unas piscinas maravillosas también aquí y nos ayuda bastante el clima ya que en República Dominicana tenemos un clima tropical por ejemplo, ahora mismo en este momento que estamos realizando esta entrevista Jonathan, tenemos un sol totalmente de frente y yo estoy a punto de cuando finalice esta entrevista cualquiera de las piscinas que ofrece el hotel, pues ir a dar mucha puso Sí, 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 tenemos una piscina que es esta piscina que tenemos aquí detrás es una piscina que realmente uno puede estar bañando tener actividades, tenemos vole y piscina, básquet piscina puedes tomar cualquier tipo de aperitivo, bebida en la propia piscina y tenemos otra piscina justamente en la parte de allí que es una piscina estilo playa entras como una playa y tienes, bueno, pues todas las comodidades que una piscina playa te puede dar Hay una parte también bastante importante cuando alguien se desplaza a un hotel ya en busca de la calidad, tanto en los espacios de las habitaciones como en el área recreativa es también la gastronomía ¿Qué ustedes ofrecen en los restaurantes que posee el hotel? Bueno, también es otra de nuestras especialidades yo creo que todas son especialidades realmente tenemos cuatro tipos de restaurantes el internacional que es el que tenemos aquí detrás que es un restaurante que está abierto a las 24 horas tenemos un Shiks, que es un restaurante asiático en el cual puedes probar todo tipo de comida al estilo sushi japonés o sea, el estilo sushi japonés tenemos el estilo Crave que es cualquier tipo de carne son carnes especiales premium y tenemos un restaurante fuera perdón, fuera del hotel de complejo que está en el centro de Sosua que también el cliente que está hospedado aquí también puede ir a cenar o comer en ese restaurante Eso es una parte importante también cuando la gente, por ejemplo va en busca de algo de comer a veces no tiene el horario muy determinado de a qué hora se va a levantar tiene un restaurante disponible que es internacional las 24 horas Ese es el tipo de restaurante porque hay gente que a lo mejor bueno, pues quiere comer a las 11 quiere venir a descansarse, despertar Claro, claro aquí no hay que poner un horario no hay que estar en un horario es decir, hay que comer de 12 a 2 usted quiere comer a las 11 puede comer a las 12 puedo, quiero comer a las 5 puedes comer a las 5 en los restaurantes como el Shiks o como el Crave sí que son los restaurantes tienen una hora inicial de apertura y una hora de cierre También hay personas que gustan de las actividades recreativas que ustedes tienen nocturnas por ejemplo que vimos un show anoche por ejemplo que fue el día que vinimos aquí ¿cuáles son las actividades que ustedes les ofrecen al cliente nocturnas? Bueno, las actividades nocturnas son las actividades normales de cualquier hotel tenemos todos los fines de semana son shows que son propios nuestros que los hace tenemos una persona que se dedica a crear es creativo cómo hacer un show diferente cada fin de semana es un show que a la gente le encanta y le agrada y actividades pues tenemos todas las que una persona durante el día pueda querer de excursiones todo tipo de excursiones a nivel acuático terrestres todas bueno, ya hablamos del tema de las habitaciones usted nos explicó qué podemos hacer cuáles son los diferentes tipos de habitaciones las actividades las habitaciones también familiares porque recordemos que en muchas ocasiones necesitan villas porque son unas familias extensas pues ya nuestros televidentes tienen informaciones completas de este hotel que es San Bifo usted nos ha dado recomendaciones muy específicas para nosotros regresar aquí la hemos pasado excelente y podemos decirle a todo nuestro público que tiene que venir aquí cuando se desplace a Sosua o venga de los Estados Unidos venga de cualquier otro país pues puede venir a disfrutar de todas las comodidades que ustedes ofrecen si, nosotros realmente lo que como yo comentaba antes no solamente nos dirigimos al público internacional sino también mucho al público local porque por eso en las actividades incluso tenemos campeonatos de bachata de merengue la gente disfruta aquí los fines de semana los locales tenemos este tipo de villas que son villas para familias gente que tiene críos o sea hijos en el cual pues vienen con sus hijos tienen dos habitaciones pueden poner a sus hijos pueden disfrutar los hijos van a estar entretenidos con nuestras actividades para niños somos un hotel que podemos separar el tema de edificios para parejas y edificios para familias tú mencionaste una parte importante y es que posiblemente no todas las personas que están a cargo de un hotel pues lo toman en cuenta y es el tema de no solamente estar pendiente al cliente internacional que viene y te consuma el turismo aquí en República Dominicana sino también pues brindarle los servicios que anda buscando el cliente que está aquí también pero que pertenece a República Dominicana que muchas veces y es una pena decirlo el extranjero conoce más de nuestro turismo que nosotros mismos bueno eso es una de nuestras preocupaciones principales que realmente nosotros somos un hotel abierto al público local o sea nosotros queremos acercarnos al público de aquí tanto de Santo Domingo de Santiago de la zona del este o sea toda esa zona nosotros estamos completamente abiertos tenemos precios especiales fines de semana con ofertas especiales paquetes especiales realmente para que el público local la persona que es de aquí pueda venir y realmente disfrutar de un resort como es Ambire Resort & Sports si tenga entonces las facilidades cuando sea de pareja ya sea cuando quiera venir con la familia ustedes tienen paquetes bastante variados y completos asequibles sobre todo para el público Jonathan muchísimas gracias por concedernos esta entrevista nosotros hemos pasado realmente un momento maravilloso aquí seguiremos disfrutando invitamos a todos nuestros televidentes de rutas y rincones que cuando vengan a esta parte a Sosua pues vengan a visitarlo ustedes que bueno no solamente por lo que yo le estoy diciendo sino vengan ellos mismos a determinar si es así lo que nosotros le estamos diciendo Jonathan así es y muchísimas gracias por vuestra presencia por estar vosotros aquí ya sabéis que estar cordialmente siempre invitados y gracias a los medios de comunicación con vosotros que hace que el turismo se abra más las puertas y se pueda expandir muchísimas gracias ustedes continúen con más del contenido de rutas y rincones de rutas y rincones amigos de rutas y rincones hemos llegado a la parte final de nuestro reportaje desde Sosua hemos disfrutado de un fin de semana completo lleno de atracciones y comodidad por supuesto en Ambif Resort and Sport nosotros los invitamos a todos ustedes a nuestros dominicanos y por supuesto a todos los que se encuentran en playas extranjeras cuando estén aquí en República Dominicana se desplacen a esta zona de Sosuna zona completa turística donde podrán disfrutar de un buen turismo hemos llegado a la parte final gracias por la sintonía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!